Bueno, seguimos presentando iniciativas relativas a la salud en la ribera de Navarra. El otro día pudimos ver que el consejero presentó distintas medidas para solucionar los problemas de urgencias del complejo hospitalario de Navarra, pero se olvidó de los problemas que tenemos en el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela. Y por eso le queremos preguntar al consejero cómo va a solucionar los problemas que tenemos en urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela que no se solucionan con el cese del jefe del servicio de urgencias, porque tenemos problemas de infraestructura y tenemos también problemas de falta de personal. Y ahí lo estamos viendo cómo las personas que se acercan a urgencias tienen que esperar muchísimo tiempo y hacinados en los pasillos. Por lo tanto, queremos que el consejero nos diga cómo va a solucionar el problema de las urgencias del Reina Sofía de Tudela.